Ok, dice, después de haber registrado los datos correspondientes al peso y estatura de 40 varones, se asentaron en la siguiente tabla. Resultados del cálculo de la media de la desviación estándar. Aquí me dan la media, esto sería X media, y eso sería desviación estándar, que es S. Consideré las siguientes proposiciones. El coeficiente. Para encontrar el coeficiente de variación, la fórmula es desviación entre media por 100. Desviación entre media por 100. Entonces, la desviación de la estatura es 3.02. Entre la media de la estatura, que es 68.34. Y eso se multiplica por 100. Entonces, en la estatura me da 4.41. Estatura 5.25, falso. Con la estatura me da 4.41. Con el peso, desviación entre media por 100. La desviación es 26.33. La media es 172.55. Y eso se multiplica por 100. Y eso me da 15.25 y dice 7.41. Entonces, sería falsa. Por lo tanto, en este caso sería ninguna. La opción B sería entonces la opción correcta.